Muy buenas, como de costumbre, cuando sale una nueva novedad para el Flipper Zero que me parece interesante, suelo hacer un vídeo. Y es que hace nada más que unas pocas semanas se ha desplegado una nueva actualización, la cual permite al Flipper Zero con un SP32 desplegar un portal cautivo y poder capturar así correos electrónicos y contraseñas en una landing page falsa. Si habéis seguido mis últimos vídeos y recordáis el de la Wifi Pineapple casera, recordaréis que desplegué un Evil Portal precisamente de esta manera, falseando un Wifi falso en el cual cuando te conectabas te redirigía el navegador a una landing page el cual tenía un login y una contraseña y yo desde mi Command & Control era capaz de ver qué contraseña que correa había amplio. Esto mismo lo podemos replicar en el Flipper Zero con el SP32 y esto mismo es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, así que si quieres saber cómo se hace, quédate en el vídeo. Bueno, como primer paso lo que vamos a hacer es entrar en el repositorio que os dejo en la descripción, lo que vamos a hacer de primeras es descargar el repositorio en formato zip, una vez lo hayamos descargado simplemente lo tenemos que abrir y una vez entremos vamos a ver que tenemos un montón de archivos y de carpetas distintas. Lo que vamos a hacer primero es grabar el programa dentro del SP32, para ello vamos a entrar dentro de esta carpeta y vamos a quedarnos con el primer archivo. Vamos a descargar el programa que os he dejado en la descripción que es una herramienta para poder grabar dentro del SP32, vamos a abrir el punto BIM que os he enseñado antes y como estáis viendo tenemos que apretar el botón BOOT y luego soltarlo para poderlo en modo escritura, una vez lo soltemos simplemente le vamos a dar a Start una vez se sincronice y se va a subir el archivo dentro del propio SP32. Una vez se complete este proceso lo único que vamos a hacer es retirar el SP32 del PC y vamos a ir al siguiente paso. Ahora tenemos varios pasos que seguir y es que para poder hacer funcionar esta aplicación tenemos que instalar dentro del propio Flipper una serie de carpetas. Vale, esto puede resultar sencillo pero a mi se me ha complicado varias veces, entonces os voy a explicar un poco como lo tenemos que hacer. Vamos a abrir QFlipper que es el programa para poder gestionar todas las carpetas que hay dentro del Flipper 0, nos vamos a meter en la microSD y vamos a arrastrar todas las carpetas que tengamos dentro del directorio raíz, esto nos va a separar todas las carpetas que tengamos en sus diferentes secciones. Decir también que más adelante voy a enseñaros cómo poder cambiar el portal que viene por defecto, entonces para ello lo que vamos a utilizar es la carpeta Portals que la vamos a meter dentro de la de la AppData y una vez lo tengamos dentro de esa carpeta y de EvilPortal vamos a poder cambiar el index, vamos a poder cambiar diferentes parámetros que son muy interesantes y también podemos cambiar por ejemplo el nombre de la PWi-Fi. Por ejemplo aquí tenéis una muestra de unos cuantos portales los cuales podemos modificar. Vale, una vez tengamos esto lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación dentro del Flipper. ¿Cuál es la forma más fácil? Es venirse dentro al repositorio, dar aquí, conectar el Flipper 0 al PC por USB y le damos a instalar. Simplemente tenemos que seleccionar dónde está el Flipper y ya se instalará de manera automática. Bueno pues ya estamos por la mesa y tengo aquí el Flipper 0 ya con todo conectado. Aquí tengo el SP32. Os voy a dejar de todas formas el esquema de conexión por la pantalla, es bastante sencillo. Es exactamente el mismo que tenéis en el vídeo que subí de cómo hacer el Wi-Fi Marauder con esta misma placa. Básicamente 3,3 voltios, GND, TXRX y el TXRX invertido justo en el SP32. Pero bueno, vamos a ir al lío. Ya os he enseñado cómo instalar todo dentro del Flipper. Entonces bueno, vamos a irnos a GPIO en mi caso, donde lo hayáis puesto y le vamos a dar a Evil Portal. Vale, pues una vez dentro de la aplicación simplemente tenemos las opciones típicas. Vamos a darle en este caso a Start Portal para poder empezar el portal. Start Portal, Stop para pararlo y Save Logs simplemente para poder guardar todas las credenciales en un ficherito. Vamos a darle a Start Portal y nada, está seteando todo y como veis Starting AP Google Free Wi-Fi. Quiere decir que hemos levantado un Wi-Fi que se llama Google Free Wi-Fi. La IP a la cual estaría asociada sería 192.568.4.1 y bueno, luego os haré una demostración de cómo funciona. Si queremos parar el portal simplemente le damos a Stop. Una vez le damos a Stop, por lo que sea, podemos volver a lanzarlo. Quiero decir que aquí me suele salir de vez en cuando un error en el cual se queda como setting HTML o algo por el estilo. Si no sale esta pantalla, ¿de qué manera podéis arreglar el error? Muy sencillo. En la placa tenemos un botón que es el de Boot. Simplemente tendríamos que darle otra vez y una vez le demos, mira justo este es el error, Waiting for HTML. Entonces lo que tendríamos que hacer es salirnos al menú, darle al botón de Boot y darle otra vez a Start Portal. Quiero decir que algunas veces falla, pero simplemente con esto lo arreglamos, como estáis viendo. Bueno, una vez enseñado esto, que creo que es bastante importante, voy a hacer la demostración de cómo funcionaría y os enseño también cómo podemos cambiar los diferentes portales, porque no solamente tenemos el de Google, sino que podemos hacer los nuestros propios e incluso podemos poner unos que ya están predefinidos. Así que nos vemos por el PC. Vale, ahora vamos a ir a la parte interesante. Este es la pantalla del Flipper 0. Una vez tengo desplegado el portal K, como veis, ya nos conectamos de manera automática. Y una vez nos conectamos, se nos va a abrir un navegador. Como veis, aquí estoy cerrando una serie de pestañas que tenía de prueba. Y aquí, pues nada, una vez pones unas credenciales, le damos a Enter y ¿qué pasa? Que en el Flipper vemos reflejadas esas credenciales, por lo tanto las hemos capturado. Otra duda que nos puede surgir es cómo podemos cambiar, por ejemplo, el portal por defecto. Y es muy sencillo. Aquí teníamos una carpeta que se llamaba Portales y es tan sencillo como copiar el que nos interese y cambiarle el nombre a index.html. Una vez tengamos cambiado esto, simplemente la carpeta de Build Portal la vamos a pegar y esa va a ser la que coja por defecto. Es muy importante llamarla de esta manera porque si no, no va a funcionar. Y otra de las cosas interesantes que queremos hacer es cambiar, por ejemplo, el nombre del AP al cual nos vamos a conectar. En este caso voy a poner Wifi gratis o FreeWifi, algo por el estilo. Y simplemente, pues nada, lo ponemos ahí como está ese archivo, lo reemplazamos y así va a ser el nombre del Wifi al cual nos vamos a conectar. Ahora voy a pasar a enseñaros una pequeña demostración para que veáis que esto funciona. Como veis ahora se llama Starting AP Wifi gratis. Nos vamos a conectar de la misma manera y hemos levantado en este caso una sesión en un login, en una landing page que es de Facebook. Una vez le damos, como podemos ver, recibimos esta información y es prueba Facebook, correo y contraseña suscríbete. Vamos a pasar a las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido? Para mí este es uno de los mejores módulos que tiene el Flipper actualmente. También decir que está ahora mismo un poco en desarrollo, por lo tanto pueden ocasionar algunos errores si no tienes la DevBoard original. Pero bueno, siguiendo las instrucciones del vídeo la verdad que se puede hacer bastante sencillo. ¿Cómo podemos evitar este tipo de ataques? Como digo siempre, es intentar no conectarnos a redes que estén abiertas. Y en caso de que esté abierta, cerciorarnos de que esta red sea legítima. Antes de nada decir que tenéis el Patreon en la descripción por si queréis apoyar el canal. A su vez tenéis también el Discord de la comunidad. Si consideras que este contenido te gusta, dale like, comparte y suscríbete al canal. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.